¿Qué pasa gente? Hoy os vengo a traer esta pedazo de partida que literalmente demuestra que cuando estoy al máximo nivel no hay quien me pare Así que nada, espero que os guste y vamos a tope con este pedazo de gameplay Me acaban de pegar, hello, me acaban de pegar un puñetazo en el aire, ¿no? Me acaban de pegar un puñetazo en el aire, bro ¿Ha sido eso? Creo que es la primera vez que me han pegado en el aire un puñetazo, ¿eh? ¡Vaya! ¡One shot! ¡One shot! Por un momento he pensado que moríamos, ¿eh? Estaba a un tiro la rampa Estaba literalmente a un tiro, ¿eh? Por un momento he pensado, estamos muertos Hasta ahora estarás Pues... Hasta la... Hasta la 2 o por ahí De cargar los escudos Nada, me estoy curando Estoy curando Estoy curando las heridas Venid aquí, os estáis retrasando Descaneando el aire ¿Parca nueva? Yo sí que le voy a aparcar la bota en los morros Eso es Ahí fuera Como pequeño y asco caracos Eso es ¡Jaja! ¡Yapa! ¡Jaja! 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 ¡Oh, elevamos! ¡Para vez que la cadena es un bar 506… ¡Jaja! 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 No hay munición, tío. No tengo munición ligera. No hay munición ligera. No tengo munición ligera. No tengo munición ligera. No tengo munición ligera. No tengo munición ligera. ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, nos quedan dos kills. Let's go. Nos quedan dos kills. Ahora hay que ver si son dos, tres o es un solo. ¿Puedes tocar a Mastiff? Me miraba, es una Mastiff. Una scout, maldita sea. Una ulti aquí al lado. Yo creo que están detrás, ¿eh? Ah, mira, está aquí el tío. Está aquí escondido el tío. Nada más digas que está solo. No. ¿What? Un duelo, un duelo. Ah, matadlo, matadlo. Matadlo, cabrón. A un tío solo. Maldito seas, cabrón. Cabrón. Se nada hace, ¿eh? Se nada hace, ¿eh? Se nada hace, ¿eh? Oh, imaginais que coge un chaleco, un arma y lo mata todo. Toma, dale ahí. Buenísima. Ojo para empates. Empate. Oh. Oh. Acaba de cerrar la victoria con ese pedazo de patada en la boca. Madre mía, qué partido más importante e intenso por parte del equipo de Locktime. Bueno, gente, esto sería todo. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, podéis dejar un pedazo de like. Además de que la gente nueva en el canal, siempre recuerdo, podéis dejar la suscripción y activar las campanitas para que así YouTube os notifique futuros vídeos. Así que nada, muchas gracias por el apoyo y nos vemos en el siguiente vídeo.